Y Libra, ¿cómo están? Bienvenidos a su canal Tarot de Liz. Vamos a comenzar con tu lectura. Antes de hacerlo, quiero recordarte que este video está siendo grabado para mi único canal en YouTube, Tarot de Liz. Decirte que no tengo Instagram, no tengo Facebook y no hago lecturas privadas. Nunca te pediré dinero. Y también recordarte que nunca te dejaré algún número de WhatsApp o correo electrónico para que te pongas en contacto conmigo. Vamos con tu lectura entonces. Vamos a estar trabajando con nuestro Tarot de Venecia, este que está acá. Y también vamos a estar trabajando con el Oráculo de la Atlántida. Un consejo, un mensaje. Te va a estar entregando un mensaje guía. También vamos a estar con nuestro libro, El Espejismo de la Luz en la Tierra, donde Dios te va a entregar un número y un consejo de parte de Él. Y contarte que nuestro segundo libro, El Profeta de Israel, más el Espejismo de la Luz en la Tierra, ya está disponible en Amazon.com, en formato digital y en formato físico. Vamos ahora con tu canalización Libra. Me acabo de recordar que la semana pasada tu canalización estuvo muy interesante, muy bonita. Así que vamos por otra canalización más para nuestros amigos y amigas de Libra. Hay una propuesta que va a venir de parte de una institución, puede ser universitaria, bancaria, puede ser un tema legal que quiera proponer algo. De hecho, la llamada es de una propuesta muy interesante para ti, donde no es que tú vayas a solucionar un tema legal o de dinero, sino que lo que siento es que esa llamada te va a ofrecer la solución exacta y perfecta que tú necesitas según tu requisito, según lo que tú puedes pagar, por ejemplo, el día de hoy, para solucionar y destrabar una deuda bastante importante que puedas llegar a tener. O si te atrasaste en algunas cuotas, siento de que es la institución la que te va a ofrecer o una institución paralela. Por ejemplo, si tú le debes al Banco A, el Banco C te va a ofrecer algo que va a ser muy interesante como para poder solucionar lo del Banco A. Algo así es lo que veo que es una solución financiera y económica la que estaría llegando para algunos signos. Ahora le toca también a Libra, así que atento a esa llamada porque es una propuesta que te va a dejar pensando. Quizás la respuesta, por supuesto, no la vas a dar en el minuto, pero vas a pensarlo y siento que es más el beneficio que te otorga que una forma que te pueda llegar a perjudicar. No lo siento tan así. Al contrario. Vamos con tu primera carta. Tenemos acá el 10 de espadas. Algo ocurrió hace muy poquito, me dicen dentro de un mes, para algunos, para algunos Libras, por supuesto, ocurrió un hecho bastante lamentable. Aquí ya veo una pérdida en esta carta. Ahora, si bien la carta habla del fin del dolor, siento que el fin del dolor tuvo que ver o tiene relación con la partida de una persona. Tiene que ver con, lamentablemente, con el fallecimiento de un ser querido, de una amiga, amigo, de algún vecino puede ser también. Algo que haya marcado en Libra un episodio en su diario Vivir que lo marcó, hizo una pausa. Ahora bien, si por estos días has ido extrañando mucho a un familiar que le tocó partir, hay una comunicación que va a comenzar, va a iniciar una comunicación, pero no es ni hoy ni mañana. Esto se está preparando para que tú puedas dialogar y comunicarte con un ser querido que haya partido, que para ti fue muy importante. Pero siento que, producto de un dolor, comienza esta comunicación con un ser querido que ya desencarnó y está en otra dimensión preparándose para poder hablar contigo. Me dicen que la preparación que tiene en este minuto tu familiar, que hace muy poco falleció, es de su nueva capa, de su nueva túnica, de su nueva vestidura, de su nueva imagen. Ahora bien, el conocimiento que va a traer tu familiar para poder contactarse contigo y comunicarse contigo va a ser algo que todavía tú no tienes información, va a ser algo muy estrecho, muy hermético, muy entre tú y esa persona o ese ser que va a venir a hablar contigo, que es un familiar o un conocido, alguien que te impactó el fallecimiento de esta persona. Ahora bien, esta situación, si bien viene producto del duelo, viene producto del dolor, esto va a ir calmándose tu propio familiar, es quien va a venir por ti a calmar ese dolor. Va a venir a conversar contigo, te va a aconsejar de que sigas tu camino, de que tienes muchas cosas por hacer todavía, que tienes que seguir avanzando, desarrollándote en el camino en el que estás, que no desmayes, que no desesperes, que todo va a estar bien. Él va a ser tu guía, él va a ser parte de una etapa de tu vida que va a necesitar muchos consejos de parte de él para que tú puedas seguir avanzando, que tus energías y tus fuerzas continúen, que te ayuden a avanzar y no te quedes como estancado más que nada. Eso sería muy lamentable para tu ser querido. Entonces siento de que él vendría o ella vendría a aconsejarte, a guiarte, y si bien es un dolor que tú o que te causa lamentablemente una desesperación, una debilidad, depresión, una nostalgia muy profunda, él viene o ella viene a tu rescate para que puedas seguir tu vida, que es lo que más va a apoyar en ti, que tú puedas seguir tu camino y tu destino, porque hay muchas cosas más que descubrir y hacer. Es como que él va o ella va y vuelve. Va a tener un permiso especial para poder estar acompañándote acá, en este plano, poder estar contigo y seguir guiándote en este bello camino que todavía te queda mucho por vivir. Luego tenemos el emperador. Mira, justamente me dicen que en el periodo que va a llegar tu familiar va a ser en un proceso en el cual te va a tocar una entrevista de trabajo o te va a tocar estar enfrente de una persona que representa a este emperador. Puede ser un jefe, dueño de una empresa, una entrevista muy importante con ejecutivos, con personas que son dirigentes, directores, cosas como esa categoría más o menos. Y siento que ahí es donde va a participar en conjunto contigo el familiar que ya en este minuto se está preparando o en este tiempo se prepara para venir a ayudarte. Entonces, me dicen que te diga, esto no es sacado de ningún cuento, de ninguna historia, esto es lo que sucede con muchos seres humanos cuando parte un familiar después de un proceso, después de un tiempo, vienen ellos a visitar su casa, a ver cómo está su familia, ver cómo están viviendo el proceso del duelo y ellos son parte de tu vida siempre. Ellos siguen siendo tus familiares o tus amigos, tus vecinos y siguen colaborando, siguen estando en comunicación. Entonces, cuando a ti te toque un encuentro, una entrevista importante con personas que tienen un poder sobre algo que te pueda aportar a ti, es donde más va a participar. Me hablan del tiempo para que te hagas como una idea cuándo va a ser ese tiempo que tu ser querido vendrá para ayudarte y guiarte. Ahora bien, necesitas organizarte. El emperador también habla de una organización para la persona que está consultando, en este caso el tarot, es ordenar las ideas, ordenar tu vida, empezar a tener una organización con respecto a los tiempos, tratar de, si bien nosotros llevamos un duelo por las pérdidas de nuestros familiares, aún así hay muchas misiones, labores que nosotros tenemos aún en este plano, por eso todavía estamos acá. Y en ese sentido necesitas esa organización. Por ejemplo, vas al trabajo, volver a casa, no hacerte una rutina, pero sí saber con claridad cuáles son tus obligaciones principales o responsabilidades principales para no perder esa organización. Y así, cuando llegue tu familiar, tú también estés preparado, preparado. No tengas como que estar, por así decirlo, corriendo para allá, corriendo para acá, inicias algo, no lo terminas, inicias otra cosa y no lo terminas. Para que no se genere un desorden en tu vida, comienza a prepararte desde ahora para que cuando llegue este familiar estés concentrada en todo lo que él o ella te vaya dictando, te vaya guiando, para que no te vayas a equivocar. Siento que la energía de lo que se desprendió de tu vida te dice que no desfallezca, que no te debilites, que no desordenes tu vida por su partida, porque ellos, donde están, no hay un desorden, al contrario, lo que más hay es orden, hay misiones, hay cosas que siguen avanzando en otras dimensiones. Luego tenemos el haz de espadas. Siento, la palabra más fuerte que me llega para ti es la palabra preparación. Te estás preparando o te están preparando para la llegada de un periodo, un tiempo, un ciclo de inicio donde a ti te va a tocar tomar decisiones radicales, un poco más frías, decisiones que no pasan mucho por un estado emocional, que no pasan mucho por tu corazón, pero sí pasan más por la racionalidad. Insisto, mira, wow, qué poderoso. Fíjate en la espada y la luz que tiene y fíjate un poquito más hacia tu derecha. Hay una ave blanca, una paloma blanca que va volando ya como trabajo hecho y ahora puedo descansar, ahora puedo volver a mi sitio. ¿Qué es lo que me muestra esta carta? Siento que tu familiar o el ser querido que va a venir ya de otra dimensión a ayudarte no se va hasta que tú estés firme ya con un cimiento en pensamiento, fortalecido mentalmente y que ya hayas cantado victoria, que ya hayas obtenido aquello que tanto anhelas o anhelabas mientras él o ella estaba viva, se fue tu familiar y quedaste un poco como en el aire, quizás quedaste con una tristeza bastante profunda, quizás perdiste un poco la orientación hacia donde ir, hubo un desorden, pero él viene o ella viene a guiar, a ordenar, a que puedas dirigir siempre tu vida en ese orden, que no pierdas los beneficios que ya están preparados para ti y cuando él o ella vea que ya cantaste victoria, que ya triunfaste, que ya ese inicio tuvo el peak más alto donde tú vas a estar bien, él o ella va a poder despegar a estar donde le corresponde, obviamente siempre ellos están al pendiente de nosotros, pero también ellos en la otra dimensión tienen sus propias misiones y sus siguientes etapas de evolución, así que quizás ya no va a estar todos los días, pero sí va a venir en los momentos que él pueda después de atender también su orden y sus misiones que tenga en la otra dimensión, pero hay una fuerte decisión que vas a tomar que trae tu victoria, mira, el ermitaño que habla mucho de lo que estábamos dirigiendo, cuando un ser querido parte adquiere un conocimiento y una sabiduría y una templanza y una madurez espiritual de la cual nosotros a veces no tenemos en este plano por llevar carne todavía, por llevar la superficialidad, por llevar algunas cosas que son banales también, o lidiar con el ego, estar en una etapa también más carnal, pero ellos no, ellos al ser espíritu, cuando ya se desprenden de la materia, ellos pasan a tener un conocimiento mucho más elevado, más sabiduría, más conocimiento y es lo que ellos nos vienen a aportar a nosotros acá para aportar ese grano de arena y seguir evolucionando. Ahora bien, tu familiar tiene una luz que va a traer mucha paz para ti, paz que quizás hoy la necesitas con urgencia, pero si bien hoy se está preparando todo para que él o ella pueda estar contigo, trata de rescatar tu propia luz interior, porque el ermitaño habla de el encontrarnos a nosotros mismos internamente y saber de que estamos hechos de una luz o que hay una composición de luz dentro de nosotros de la cual tenemos que verla, trabajarla, seguir potenciándola, que es nuestra luz, es parte de nuestra energía vital, es parte también de nuestra vida interna, de lo que estamos hechos y compuestos internamente y siento que es lo que vas a descubrir. Quizás este aislamiento con las personas ha hecho que tú puedas encontrar la paz interna o una pequeña paz, que eso va a ir aumentando poco a poco. Ya con la llegada de tu familiar eso se va a intensificar mucho más, saber y saber reconocer cuando venga, por un aroma, por un viento, por una canalización que va a llegar, por una vibración, por el aroma que tenía tu familiar, como sea, tú vas a saber reconocer cuál es el punto de conexión con él o con ella. Va a ser un periodo bastante interesante y muy bonito lo que vas a comenzar a vivir y luego tenemos el siete de oro para muchas personas de Libra el apoyo y la ayuda que vas a tener de este ser maravilloso porque viene con mucha sabiduría y conocimiento siento que es un aporte fundamental para que tú puedas como tener en una para que tú puedas tener la claridad de lo que te hace bien de lo que te hace mal de lo que te gusta y de lo que no te gusta hacer pero aún así lo haces del sacrificio y esfuerzo que haces muchas veces por mantenerte como activo o haciendo cosas que parezcan que es lo correcto pero en el fondo te incomoda hacerlo porque no es compatible con lo que tú quieres hacer por darte un ejemplo que por ahora te toque trabajar en un lugar donde no hay una conexión positiva porque en realidad no te gusta el trabajo y lo haces por una necesidad y eso provoca que el ser humano no trabaje feliz por ende todo lo que hagas lo vas a hacer por cumplir lo vas a hacer quizás cada día más con más pena con más tristeza con mala energía malas ganas porque no es lo que tú quieres entonces cuando viene esta ayuda de otra dimensión te empiezan a mostrar cuáles son tus dones talentos virtudes facultades para que puedas conectar con el trabajo adecuado para que puedas conectar con lo que realmente potencia tu felicidad porque si tú eres feliz vas a potenciar a otro tus familiares hijos esposa esposo a que se contagien de tu felicidad pero si vas amargado al trabajo y no te gusta luego llegas al trabajo con una doble amargura porque tienes que llegar con una cara de tuve que ir a un lugar donde no me gusta ir no me gusta estar y aún así tengo que sonreír aún así me esfuerzo por llevar la fiesta en paz cuando en realidad estoy en un lugar donde no quiero estar muchas de esas cosas son las que te va a enseñar tu familiar que ya ya está en otra dimensión para poder aportar contigo la la clarividencia para poder aportar la decodificación de ciertas vibraciones y energías que te van a llevar a estar en el lugar correcto para ti y tu felicidad y tu tranquilidad por supuesto vamos ahora con la carta del oráculo de la plánquida vamos a sacar un mensaje mira los doce chakras potencial wow que hermosa carta yo no sé si tú tienes contacto con piedras o te gustan las piedras en sí piedras de río de la naturaleza o las mismas piedras que nos da la naturaleza no sé si te gusta buscar piedras cuando vas a la naturaleza de colores de forma conecta con piedras te va a hacer muy muy bien vas a tener con las piedras tú conectas como que se potencia mucho más la clarividencia en ti vamos con el número 10 los doce los doce chakras potencial se te recuerda que dispones de unos poderes espirituales y psicológicos enormes y sin explotar wow relajándote profundamente puedes empezar a activar tus conocimientos celulares y atraer y atraer de vuelta la sabiduría que poseías en la Atlántida la recomendación que se te hace consiste en acceder a este potencial encuentra tiempo y espacio para quedarte quieto y tranquilo de modo que puedas recordar quién eres realmente relájate y sintoniza con tu potencial wow que maravillosa lectura vamos con el espejismo de la luz de la tierra y Dios te entrega el número 10 vamos a ver qué te dice Dios recordarte que nuestros dos libros ya están disponibles en amazon.com si quieres tenerlo número 10 la noche desvelada la noche espera tener una grata conversación contigo mismo contigo misma arranca un poco de ese tiempo y espacio y hallarás la respuesta a tu cambio el por qué o para qué ya será informado estrategias de cambios energéticos todo será informado y entendido solo espera wow espera que llegue tu ser querido amado amada para que pueda ayudarte a canalizar a ver esta clarividencia potenciada que viene para ti espero que te haya gustado esta lectura y recordarte esta semana voy a estar trabajando con nuestro segundo libro el profeta de israel un mensaje muy revelador vamos a estar compartiendo con toda nuestra nuestra familia de tarot de lis que esté muy bien chao 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 Gracias.